La muñeca La muñeca La muñeca La muñeca Era bonita como tú Y no se veía corazón Tenían las caras como tú Tenían las bocas como tú Tenían los humos como tú Y como tú sí, corazón Era bonita como tú Y como tú sí, corazón Y como tú sí, corazón Y como tú sí, corazón ¡Ah! ¡Quierma, chau! Era bonita, bonita como tú Y no tenía corazón Una brosa y chiquita como tú Y no tenía corazón ¡Ay, cómo tú sí, corazón! ¡Quierma, chau! Y no tenía corazón ¡Hoo! ¡Ay, cuánto sí, rápido! ¡Quierma, chau! Issa sepa enσηme Estaba en llegado ¡Qué lecilla! Estaba en llegado ¡Kile, cuánto sí! ¡Quierma, chau! ¡Quierma, chau! ¡Puč, Вы, Era bonita como tú, si no tenía corazón, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, si no tenía corazón.